Bueno y retornamos con este contenido de Butaca 53, recuerden señores vacúnense, vacúnense, no sé qué es después, mira ahora mismo hay un brote bien grande, rebrotazo, rebotazo de coronavirus. O sea que esta situación con los niños regresando al colegio se vuelve un tanto incontrolable, porque los niños siendo gripe, brote de lo que sea, lo llevan a la casa y lo llevan a los adultos, entonces es bueno que en todo caso estemos vacunados para poder hacer frente a lo que llegue, a lo que lleven los más pequeños. Sí señores, ahora que abrieron el país no se aproveche y se vuelva loco, usted va y se vacuna y en vez de te lleva a su casa esa enfermedad, ese virus, usted va limpiecito a su casa y evite cercanías, así es. ¿Seguimos con qué? Bueno, como habíamos avisado antes de la pausa, tenemos el top 10 del contenido que está liderando lo que ven los suscriptores de Netflix. ¿Qué tenemos en el primer puesto? En el primer puesto en este top 10 tenemos a Narcos México. Esta nueva temporada de la serie consta de 10 capítulos, los cuales se encuentran disponibles desde la madrugada de este viernes. Al parecer esta tercera temporada se situará en los 90, cuando Félix Gallardo es encarcelado y comienza la guerra entre carteles para adueñarse del negocio de las drogas en el país. Debido a la gran disputa por saber quiénes serán los nuevos líderes, también veremos el ascenso al poder de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, quien por cierto tiene su propia serie. Carrillo Fuentes fue líder del cartel de Juárez y socio de Pablo Escobar. Pero mira qué dos grandes actores tiene esa serie. Diego Luna y Michael Peña. Michael Peña, el top de los actores de ascendencia mexicana. Es el hombre de Ant-Man. Claro que sí. Y muchas otras. El que hace la historia. Así es. ¿Qué cosa? En el segundo lugar tenemos el ejército de los ladrones. Ahora subió a dos lugares y se encuentra en segundo lugar. Ya llegó al primer puesto. Y cambió de posición también, porque ahorita él estaba de espalda. Sí. Bueno. Cosas de amor, señores. No podemos controlarlo. Tenemos este estreno que asegura darte dos horas de suspenso y mantenerte atento a la pantalla mientras ves la historia. En la precuela del ejército de los muertos, una misteriosa mujer recluta a Dieter, un empleado bancario, para que ayude a su equipo a abrir tres bóvedas en Europa. Sí, señor. Otra serie se llama Más dura será la caída. No va que herada. Sediento de venganza, el forajido Nat Love cabalga junto con su banda tras el rastro de su enemigo Rufus Buck, un despiadado jefe criminal recién salido de prisión. En cuarto lugar, qué duro es el amor. Love Heart. Es que tras conocer a su hombre perfecto en una aplicación de citas, una escritora de Los Ángeles recorre más de 4.000 kilómetros para sorprenderlo, pero todo resulta ser un engaño. Ya tú sabes. En la posición 5 está Luis Miguel, la serie. Yo la vi. Debió de seguir más, pues faltan muchas cosas. En esta tercera temporada y última, Luis Miguel se enfrentará a sus nuevos desafíos. Por un lado, el terreno amoroso que podremos conocer, su historia con la cantante Mariah Carey, Mariah Carey, así como de explorar nuevas facetas y mercados para su carrera. Luis Miguel ha cultivado al público en Latinoamérica y más allá durante las décadas, a pesar de ser un egocéntrico en el mundo. El juego del calamar se sitúa en sexto lugar. Esta serie, a pesar de convertirse en la más popular de Netflix, ahora bajó a tres lugares más y se encuentra en la sexta posición del top. Después de un poderoso recibimiento por parte de los espectadores, es una serie coreana de suspenso en la que cientos de jugadores cortos de dinero aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles. Adentro, les aguardan un premio irresistible y un riesgo mortal. Tú sabes que al principio de la serie, cuando ya comencé a ver, me llamaba mucho la atención el 001 del señor mayor. Ok. Y ahí fue como que yo iba atando algunas cosas. Cabos. Cabos. Maya y los tres. Posición número siete. Esta película se ha movido nuevamente de posición. Pasando del segundo lugar al séptimo, una princesa vivaz con corazón de guerrera se embarca en una misión para cumplir una antigua profecía y salvar a la humanidad de la ira de los dioses vengativos. En octavo lugar, Una esposa de mentira. Esta es una de las películas clásicas del actor Adam Sandel, uno de los favoritos de la comedia estadounidense. Danny le miente a su novia y le dice que es un hombre de familia divorciado y contrata a su empleada y sus hijos para que hagan el papel de su ex mujer y sus hijos. Esta película es un poquito vieja ya, pero... Pero es buena. Pero es muy buena y le está gustando a la gente en Netflix. Bueno, en la posición número nueve tenemos You. 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 Tenemos a You. Después de haber estado dos semanas en primer lugar y la última semana en el sexto puesto, ahora lo vemos rozando los últimos lugares del top ten de Netflix. Ya casados y con un bebé, Love y Joe intentan llevar una vida normal en el encaudado suburbio de Madre Linda. Pero es difícil deshacerse de los viejos hábitos. La joven pareja se enfrentará a sus propios demonios y muta su sociopatía. Y en el último décimo lugar, Yara, una fiscal consumida por el caso de la desaparición de una niña de 13 años, hace lo imposible por descubrir la verdad. Esta película está basada en un caso real. Yara. Yara. Bueno. Una película un tanto diferente realmente. Yara. Le invito a que la vean porque he leído varios reviews y aparentemente va muy bien la cosa. Y mira, ahora mismo en el mundo ya, yo no he visto una película que cause más curiosidad que Spider-Man No Way Home. Tú sabes que Spider-Man tiene como afición tanto a los jóvenes, porque Spider-Man es uno de los jóvenes de Marvel que le gusta al segmento infantil, al nicho infantil podríamos decir, pero también ya los que han seguido toda la trama del universo cinematográfico de Marvel también lo siguen. Y entonces la audiencia es amplia en todos los ámbitos. Así es. Mira que continúan su... Bueno, entre Tobey Maguire y Charlie Cox continúan supuestas filtraciones de fotos de Spider-Man No Way Home. Aquí están los tres Spider-Man. Supuestamente eso es la película. Supuestamente. A través de redes sociales se visitaron presuntas fotografías de Spider-Man No Way Home en la que se confirma la aparición de los tan esperados actores Tobey Maguire y Charlie Cox, quien interpreta a Der Derby en la serie de Netflix. Mira, hay algo aquí que no cuadra. Si te das cuenta, en la parte frontal de Tobey Maguire hay algo que se ve como borroso. Es una fotografía que tiene mucha calidad, pero hay algo que está como superpuesto. Tú dices esto ahí. No, no, no. No, porque esa parte ahí del uniforme, pero la parte de ese John es quien está filtrando. Pero hay algo raro ahí en esa superposición. Pero nada, veremos. Ya para mí es casi seguro que van a estar los tres. Y fíjate que le hicieron la pregunta a Andrew Garfield que se iba a participar y no negó. No negó rotundamente. No negó rotundamente. Entonces, estas fotografías, Julio, que vemos a los tres Spider-Man, Andrew Garfield y Charlie Cox, y es que ambas fotografías no han sido confirmadas como verídicas, pero varios de los usuarios han señalado que es muy probable que sean verdaderas. En la primera, hay una fotografía que no la pude subir por la mala calidad que tiene, que sale Charlie Cox en su personaje de Daredevil, platicando con los personajes de Peter Parker, de Tom Holland, Happy y su tía May. Esta foto se filtra después de que previamente un insider había comentado que una de las escenas de Spider-Man No Way Home era una plática entre Parker, tía May, Happy y un personaje del que no quería revelar su identidad. Ahí está. Parece que... Bueno, pero el martes, ya el martes que viene, se estrena el segundo tráiler. Lanzan el segundo tráiler de la película de Spider-Man No Way Home. Vamos a ver con qué nos viene. Tendremos que esperar para ver si realmente ya hay tiempo de que den algo verídico, si realmente van a estar los tres o no, pero han creado, tienen esta expectativa realmente de qué ha pasado. No, que con este show del multiverso y esta cosa, de Doctor Strange... Está todo encaminado de que realmente esté... Y es de Loki, que es que viene este show del multiverso. Sí, sí, realmente. Y entonces vamos a ver qué puede pasar en estos... Para mí que sí, que van a estar. Vamos a ver. Nosotros vamos a una pausa, volvemos en breve. No, 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 vamos a seguir. Ok, perfecto. Vamos a seguir, vamos a seguir. Perfecto. Entonces, como habíamos hablado de que aún continúa en el top 10 de Squid Game, el Juego del Calamar, Netflix confirma que está negociando otra temporada del Juego del Calamar. Eso lo confirmó Netflix el martes, la posibilidad de que llegue una segunda temporada del Juego del Calamar, la serie más exitosa en la historia de la plataforma. La noticia la adelantó su creador, Juan Don Hyuk, al asegurar este lunes por la noche durante un evento organizado en Los Ángeles que estaba planificando una continuación de la trama tras el éxito de la primera parte. Está en mi cabeza ahora mismo, explicó, pero creo que es muy pronto para decir cuándo y cómo pasará. Sin embargo, un portavoz de la plataforma matizó este martes las declaraciones del guionista y dijo que la cadena CNBC, que la segunda temporada estaba en fase de discusión, pero aún sin confirmar. Bueno, y otra cosa, hablando de la misma serie, es que Netflix aseguró el mes pasado que el Juego del Calamar, The Squid Game, fue el mejor estreno, esa es la otra imagen, Julio, fue el mejor estreno de su historia al sumar 142 millones de espectadores en sus primeros 28 días de emisión. Esta serie surcoreana se convirtió en un fenómeno mundial de masa, superó a otros formatos de éxito como Bridgerton. Señores, muchas cosas con esta serie. Y vámonos con Doom, a ver qué tenemos con Doom. Yo quiero realmente comentar algo sobre Doom. Yo vi la película, me dejé llevar por los trailers, me gustó lo que presentaban, pero hay varias cosas que a mí me llamaron la atención del trailer, que solamente fueron como visiones que tenía el personaje que interpreta Timon Tichalamet. Y realmente entiendo que es como una falta un tanto de respeto al público. Creo realmente que hay continuación, viene otra parte, aparentemente van a ser tres partes, pero hay escenas que se ven en el trailer que no salen realmente en la película. Salen, pero no son reales. Entonces ahí como que deja mucho que desear. En muchas películas pasa eso. Sí, y la verdad que hay personajes que son muy importantes, representados por actores muy importantes, que sencillamente se pierden y tú no sabes qué ha pasado con ellos. Puede ser que salgan en la próxima, en la próxima parte, pero tú realmente no sabes ni qué pasó con ellos. Si se murieron, si dónde quedaron, cómo quedaron. O sea, cosas que simplemente se pierden en la película y no lo veo bien. Así es. Pero la noticia realmente aquí que tenemos es que va a iniciar ya la siguiente parte. En el verano llegará, iniciará el rodaje, la producción de Doom. Es lo que dijo Villanueva, que es el Dennis Villanueva, que es el director de esta película y que piensa ponerse hermano a la obra, pero que llegará para el próximo verano. Así lo habría asegurado Mary Parren, productora del film, durante una reciente proyección de la primera entrega celebrada en la Fundación Sat Atra en Los Ángeles, que iba acompañada de un cuestión de preguntas, un tema de preguntas. Y el periodista Josh Encinies, que colabora en medios como Out Magazine, Brooklyn Magazine, estuvo preguntando por la parte 2 de Doom y ella dijo que arrancaría pues lo previsto, como lo había anunciado el propio Villanueva, que todavía hay mucho trabajo por hacer de cara con dicho proyecto. Pero en resumen, empezará la producción o el rodaje en el próximo verano 2022. Así es. Y bueno, un actor buenísimo que interpretó un superhéroe bien fuerte, bien famoso, Superman, que es Henry Cavill, quiere interpretar a Captain Britain en el universo de Marvel. O quiere ser Superman o quiere ser Marvel. Yo creo que es lo que está pidiendo que le dejen Capitán América realmente. Claro, quiere Capitán América también, se lo quiere quitar a este muchacho. Bueno, durante una entrevista con el Hollywood Reporter, el actor habló al respecto. Tengo internet y he visto varios rumores sobre Capitán Britania, dijo y añadió. Sería muy divertido hacer una versión genial y modernizada de eso, como la forma en que modernizaron al Capitán América. De esta forma, Henry Cavill acaba de exponer su deseo de formar parte de Marvel luego de su travesía como Superman en DC. Eso sí, por el momento nadie del estudio se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de este actor. No obstante, de darse esta posibilidad, sería épica, ya que Cavill ya dejó en evidencia que es uno de los actores más versátiles en la industria y podría interpretar perfectamente al Capitán británico. Y entonces, ¿qué es lo que quiere ahora? Pero el hombre también dice, ¿y quiere seguir siendo Superman? Ajá, ¿y entonces? Él quiere ser Superman. Y con la misma gente la entrevista. Es lo que dijo en The Hollywood Reporter, que cómo ve su futuro con Superman, le interrogaron. Y él dice, dejó claro, su deseo de seguir dando vida al hombre de acero en la gran pantalla en futuras películas. Y todavía me quedan muchas historias por hacer como Superman y me encantaría tener la oportunidad de regresar, dijo Cavill. Bueno, porque se decida, porque con DC o con Marvel. DC o Marvel. Hay una foto con él, míralo ahí. Él quiere ser Superman. Él quiere ser Superman. Entonces, vamos rapidito con la, con la, con el box office, con la, con la, con la box office. Ay, se ve nítido ahí. Se ve nítido. Arrancó en primer lugar. Este es el box office de Estados Unidos. Así es. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué es esa cosa ahí abajo? Bueno, Eternals recaudó en su primera semana, está del 5 al 7 de noviembre, esta, esta taquilla. Entonces, en su primera semana, 71 millones de dólares acumuló Eternals en su primera semana. Doom, en segundo lugar, acumuló en esa semana 7.6 millones de dólares, que era su tercera semana. Ya llevaba un total de 83.9. James Bond, sin tiempo para morir, 6.180 millones de dólares. En una acumulación total de 143.1 millones de dólares en su cuarta semana. Venom, pues ya lleva acumulado casi 200 millones de dólares, realmente la cifra exacta es 197 millones de dólares en su quinta semana, en ese momento. Ronda Error, 3.6 millones de dólares, 17.5 acumulado en su tercera semana. La Crónica Francesa, en sexto lugar, ha acumulado en tres semanas 8.5 millones de dólares. También es, ¿cuál es lo que va? Halloween Kills, 2.3 millones de dólares en ese fin de semana, del 5 al 7. Y 89.7 millones en su cuarta semana, un mes, ya lleva en cartelera. Spencer, en octavo lugar, lleva 2.1 millones de dólares en su primera semana. Entonces, Antears, Criatura Oscura, 2 millones de dólares y 7.6 millones de dólares recaudados en total en su segunda semana. Ahí terminamos entonces con el box office. Sí, señor. Para esta, bueno, para la primera semana de noviembre, de lo que habían recaudado. ¿Y qué tenemos entonces? Entonces, vamos con los estrenos. Exactamente. Los estrenos de una vez, porque ya antes no teníamos programas consiguientes a nosotros. Ya tenemos un programa que va después de nosotros y hay que terminar temprano. Entonces, esta es la cartelera del fin de semana. Tenemos a 15 horas y Misterio del Soho. 15 horas, gracias a nuestro querido amigo Ney Zapata por la invitación a la premier, lamentando no poder asistir por compromisos ya laborales anteriores. Pero, gracias por invitarnos. Esta película está protagonizada por Esterlín Ramírez, Marc Clotet, Félix Germán, Lidia Arisa, Estefanny Liriano, Catherine Montes y Manuel Raposo. La música los unió. Aura, solista de la asociación de primeros violines y Manuel, el director de los que está de moda, son el matrimonio más envidiado del país. Artistas famosos y ricos y su relación esconde un secreto inconfesable. Él la matrata, algo que ella ha ocultado durante demasiado tiempo. Un día, harta de su infierno incomunicado, ahora decide dar el paso y pedir ayuda. Entonces, sucede lo que siempre había sospechado, pero nunca se atrevió a confirmar. El misterio de Soho es un thriller de terror psicológico ambientado en Londres de 1960. La historia se desarrolla en un barrio londinense de Soho, donde una joven apasionada por el diseño de modas vive una vida aburrida y monótona que la hace sentirse fuera de lugar. Estas son las películas que tenemos en estreno para esta semana. Sí, señor. Entonces, aquí hemos dado por hecho este sábado de Butaca 53. Puedes seguir viéndonos a través de Luna TV en vivo en YouTube, donde ahí colgamos los programas a nivel, a medida que van pasando, vas pasando esta hora, ahí se van colgando los programas. Nosotros, por el día de hoy, este fue nuestro trabajo. El próximo sábado retornamos acá con Butaca 53 a través de Luna TV, Canal 53. Ramón. Hasta la próxima semana.